Yo, 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 Angelita TV Yo, yo Hola seguidores de Angelita TV He venido por acá Quería comentarles que si ustedes vienen por Chiclayo Y escuchan como algunos términos muy peculiares Sobre esta ciudad Así que vamos por acá que las tengo, las había notado A ver si ustedes les alcanzo a leer Bueno, acá está, dice así, bueno Aquí está, dice Si está en Chiclayo escuchas esto Dice, anda por allá hoy La otra es la siguiente Ay, mentiroso, eres mi Anda, gapo Esa palabra creo que la escucho más por estas zonas, ¿no? La palabra gapo A ver ¿Cómo estás, ceñito? Te lo juro por yocito Otras por ahí me contaban sobre la historia de un restaurante Que en vez de decir restaurante decían risturante, ¿no? Entonces que así la habían colocado al nombre de un negocio Entonces eso me pareció muy curioso Estaba mirando eso por Facebook Así que quise como decir ciertos términos Y tú Y tú E ahí ¡Suscríbete!